muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de space for the unbound episodio número 4 y bueno como sabéis en el anterior episodio y si no como siempre os digo os recomiendo que lo veáis nos fuimos al cine con raya con nuestra pareja y resulta que también nos reveló que tiene poderes que puede hacer que pasen cosas que imagina y lo más bueno de todo es que se ha liado algo hemos liado algo nosotros también entramos en esos sueños que podíamos entrar desde el cuaderno se lió mucho y los gatos que eran muy buenos y tiernos como son los gatos en general se han vuelto malvados es como que hay una distorsión entre el mundo real y ese mundo imaginario así que nada justo terminamos el primer capítulo y lo dejé ahí en guardar la partida para seguir el siguiente así que nada vamos para allá vamos a por el siguiente episodio a ver qué pasa con nuestros amigos vamos aquí mismo vamos una niña pequeña que estás haciendo aquí ya esta es la del prólogo no esto es un dibujo puedo verlo porque lo ha roto que era ese dibujo aquí está ni mala este es mi personaje la princesa de las estrellas ostia ahora es como un flashback no cuando conoció cuando conocimos a nirmala escapó de su casa en el espacio y después no hay más no sé nada más de ella de dónde era clase de lugar tenía en este mundo quienes eran sus amigos no sé nada hay tantas ideas en mi cabeza pero no sé qué dibujar la princesa de las estrellas del espacio y estás haciendo estoy apuntando tus ideas en un papel toma si las apuntas así es más fácil ordenar tus pensamientos pero también puedes hacerlo con las emociones positivas o negativas es una manera muy buena de controlar la ansiedad y el estrés así que esa princesa de las estrellas vino a la tierra verdad lo hizo como una estrella fugaz fue separada de su planeta gemelo y vino aquí porque sentía sola o quería hacer amigos que te parece eso como esquema hola eso es brillante eso ha sido magia el libro es mágico es verdad es magia verdad si este libro fuese mágico definitivamente deberías tenerlo tú mi madre dice que no acepte nada de extraños esto es muy sensato por su parte así que permíteme que me presentes soy atma entonces tú puedes llamarme nirmala ahora que nos hemos presentado ya no somos extraños verdad vale vale tú ganas porque te importa tanto si lo cojo me interesan esos dibujos que haces yo también escribo historias sabes de verdad bueno al menos aspiro a ello eso es suficiente verdad coge el libro niña considerar un regalo un regalo pero no es mi cumpleaños los regalos que traen alegría no deberían darse solo en los cumpleaños muy cierto amigo eres impresionante gracias lo sé la salida vacilada una estudiante modelo como tú no debería perderse esta oportunidad para planificar su futuro y ya está desagradecida eso es por culpa de esos malditos garabatos que haces debes seguir dibujando si recordamos que en el plomo a nirmala bueno cuentan un poco que su padre como que la maltrata al menos psicológicamente muchísimo porque bueno pues por por pues se pide un préstamo el padre a su jefe por lo que dicen para poderle ayudar a ir a otro colegio a nirmala pero pues están como tienen deudas y el padre lo paga con ella no atma a mira somos algo otra vez pero ahora no hay nadie aquí al lado no está a raya porque estoy esta es el aula estábamos en el cine y entonces el cine o no raya donde está raya esto no me gusta almirante parece inquieto por supuesto ya viste el caos en en gasto en gatomundo maravilloso y también en el cine y ahora raya ha desaparecido entonces vamos yo también quiero verla vamos a buscarla juntos sabes dónde está no por eso he dicho que vamos a buscarla no levanta romeo espabila tendré que usar mis garras vale lo siento tiene razón adma espabila vale pues vamos a buscar a a la a la coleguita y vamos con almirante el gato ese que rescatamos os acordáis han dibujado otro caracol grande en el pupitre pero le está llorando también la copia de la biblioteca de una novela detectivesca puedo pillarla no hay tiempo para dormir dónde está raya un paquete de cigarrillos es de la misma marca que compré la última vez voy mirándolo todo la crema con aroma a coco ahora está medio vacía vámonos a ver el gato un poco ya indica no para dónde hay que ir bueno por dónde deberíamos empezar mira quién está aquí será la otra niña esa no que había o se llama no usted no que está pasando está pasando como si no supieras ya te estás metiendo con nuestro jefe verdad nuestro jefe nuestro jefe eric deja de hacerte el tonto número uno las obligado a fumar cigarrillos te crees que eso es peligroso verdad los delatarás al profe por fumar número 2 le robaste a la chica de la que estaba enamorado o eso sí que es terrible número 10 3 tienes cara de idiota eso tan insoportablemente idiota que me dan ganas de zorrarte ah venga ya en serio ya chicos tengo prisa de verdad que no tengo tiempo para esto os podéis apartar en cabreadísimos este tío lo dice en serio las hijo de la del pico chicos es hora de las tortas pues no combate pokemon ves matones del instituto tengo controlados y ahora que te has meado en los pantalones es fuerte si sigue acobardándote así acabaré contigo no puedo atacarle o no sé estoy haciéndolo todo bien deja de cubrirte así cobarde no creo que pueda resistir mucho más así lo tenemos seguida atacando coño yo que no no puedo moverme parad hasta aquí qué creéis que estáis haciendo raya allá estamos espera estamos haciendo aquí marchaos y no causéis más problemas vale chicos nos piramos me puedo mover otra vez que sí que te pires ya payaso atma almirante ¿estáis bien los dos? raya iba a buscarte estaba preocupado los dos lo estábamos bueno aquí estoy todo va a ir bien pero no lo entiendo ¿qué ha pasado en el cine? ¿estás bien? ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿estás bien? siente haberte preocupado no estoy no estoy en las mejores condiciones pero ya estoy algo mejor la última vez usé bastante poder eso parece malo solo necesito descansar un poco todo va a ir bien lo que pasó en el cine ah sí confirmó algo que llevó un tiempo sospechando hay un poder superior desde el cielo un transgresor puedo sentirlo estoy casi segura de que este poder es la razón por la que la gente se volvió loca en el cine así que no fue culpa mía ¿qué deberíamos hacer ahora? tú no puedes hacer nada pero yo sí ¿qué? me preocupa que la anomalía que causó el caos en el cine siga empeorando necesito detenerlo tan pronto como pueda la última vez estaba demasiado débil para contraatacar pero ahora déjame intentarlo ¿estás segura? hacha polvo hombre o no es como Julian Ross en campeones ¿qué está pasando aquí? Raya ¿estás bien? señorita Niken ella no parece estar bien ¿puedes caminar? ¿puedo llevarte a casa? no por favor yo solo necesito descansar un poco ¿puedo descansar en él ahora señorita? si tú lo dices vamos déjame ayudarte Raya no te preocupes Atma nos vemos dentro de un rato ¿hay algo que pueda hacer? me siento tan inútil idea sígueme tengo algo que podría ayudarla ¿lo tienes? ¿qué es? ¿de verdad puede ayudar a Raya? deja de quejarte y empieza a mover esas enormes patas ¿quieres ayudar la verdad? pues sígueme no hace falta que seas tan gruñón y mis piernas no son enormes son del tamaño normal vale a ver busca a Raya y sigue al mirante vale pues vamos a ver si hay algo por aquí que siempre que sí tío pero déjame mirar que yo soy de mirar las cosas venga al mirante vamos ¿te lo conocía ya? o sea es tan suave como es tumbre husky sí vale podemos salir por la por la puerta principal esta vez vale no hay nada este estaba antes oye friolero ¿quién es un buen gatito? ¿este de la tienda estaba? ¿no verdad? hola Atma hoy hace calor el momento perfecto de haber algo dulce como Leggen vale supongo que luego nos hará falta podemos ir por aquí ¿verdad? esta vez uuuh arcade yo quería jugar a esto se va para allí tío ¿dónde crees que va? sígueme no me deja ir todavía me hubiera molado esta zona es nueva tío que guay ya hemos llegado cafetería ría entra y compra una tarta de selva negra a su favorita supongo ¿no? almirate si tienes hambre puedo comprarte algo más barato que menos para mí tonto ¿tienes cebreo en esa cabezota tuya? no es para mí escribiste esa lista con raya ¿no? ah la lista de los deseos es verdad había escribido algo acerca de una tarta espera estoy seguro de que eso fue antes de encontrarnos contigo sí ¿cómo es que sabes tanto de raya? ¿qué tienes que ver una elegante tarta de frutas con hacer que raya este primero esta no estoy segura del todo pero según mi intuición felina desde que raya me puso en un collar tengo el poder de entender el mundo tal como es de entenderla a ella hostia ¿puedes hacer eso? puede hacer mucho más que eso un poder tan descomunal ha de ser protegido a partir de ahora con esta habilidad debo actuar como su protectora estoy seguro de que te asegurarás de que raya sea feliz y esté a salvo dalo por hecho y ahora la siguiente pregunta ¿no? ¿qué tiene que ver una elegante tarta con hacer que raya sienta mejor? mi entendimiento es que el bienestar físico y mental de raya tiene un gran impacto en su poder necesita volver a ser feliz y estar bien para recuperar su energía y puso algo de una tarta de selva negra en su lista de deseos debe ser su favorita ¿se pondrá contenta con la tarta de esta tienda? definitivamente la cafetería ría tiene la mejor repostería del pueblo entonces debe ir a por ella ahora mismo ¿y a qué estar esperando? venga vamos oh no oh no oh no la música es molona disculpe una tarta entera de selva negra por favor te ha jodido el tema ¿no? el gato no está ¿qué está pasando aquí? ah Atma la pastelería acaba de a la pastelería acaba de discutir con el dueño ¿cómo? ¿qué ha pasado? te sugiero que hables con el dueño yo tengo que limpiar este destrozo abuelo 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 ¿está bien? chico la cajera dijo que tuvo una discusión con la pastelera mencioné algo de probar otros tipos de cocina y me enfadé le dije que necesitaba aclarar sus prioridades igual fui demasiado duro la destrozó todo y se marchó me recuerda a mí cuando era joven bueno después de todo es mi nieta una mica siento que nos hayas visto en un estado tan lamentable la cajera dijo que tuvo una discusión con la pastelera necesito una tarta de selva negra ¿la vas a comprar a tu novia? oh ¿cómo lo has sabido? raya siempre viene por aquí todos conocemos su afición a la tarta de la selva negra es una pena todos los ingredientes están por los suelos ¿puedo ir a buscar los ingredientes? ¿lo harías? para ser honestos la verdad es que necesito una tarta ¿puedo conseguirlos en el supermercado? ¿verdad? eres un enviado de dios chico muchísimas gracias ¿a qué necesito? ¿sabes qué? si me consigues todos los siguientes te haré la tarta yo mismo después de todo habrás hecho todo el trabajo por nosotros gracias abuelo y se llama abuelo ¿sabes? con todos con sus huevos gordos me iré ya vale ¿y qué necesitamos para hacerlo? cerezas chocolate y huevos vale a ver si hay algo por aquí bien pues vamos a por la tarta ¿qué le pasa a este? hostia este es el Kevin ese ¿cómo se llama? ¿se llama Kevin? es el malote ¿no? de la ciudad del pueblo ¿están cabronando al gato? ¿qué estás haciendo? ah el hombre del momento Eric Eric sí ya veo lo que estás haciendo ¿qué estoy haciendo? recorrerte el pueblo de arriba abajo para contentar a una chica patético no te hace menos hombre hacer feliz a tu chica va repugnante un hombre debería vivir una vida por sí mismo y no dejar que ninguna mujer lo detenga a las chicas le gustan esa clase de chicos confiados y misteriosos aunque está celoso de cojones eso es divertido porque de los dos yo soy el único con novia déjame en paz Eric esta está clarísimo no por mucho tiempo muy pronto Raya te verá como el perro sarnoso que realmente eres ¿qué? ¿y tú crees que das la talla? Atma no dejes lo que dice este idiota te afecte ¿qué pasa con la tarta? sí sobre eso malas noticias la cafetería Raya no puede hacerla en realidad no puede hacer ninguna su cocinera ha desaparecido así que tenemos que buscar los ingredientes igual puedes encontrarlos en el supermercado sí ese será un buen sitio para empezar vale y ahora el vacilón ¿y ahora me ignoras? bien entonces ignora esto nunca conseguirás los ingredientes para la tarta en ninguna tienda es más nunca podrás ir a ninguna parte ¿qué quieres decir? eh colega bueno Eric estamos listos vaya matones no pasará de aquí me están bloqueando el camino deberías ver la cara que pones quieres volver a esconderte tras las faldas de Raya perrito a eso me refería cuando dijo que eras patético apuesto a que ni siquiera sabes salir del barrio sin la ayuda de tu pequeña novia me cago en Atma ¿quieres que los evite y vaya por Raya? no lo hagas Raya no está bien lo último que necesita es verse involucrada en esto va no me digas que esto tiene algo que ver con tu orgullo masculino tienes razón debería aprender a luchar mis propias batallas por su bien y por el mío ¿estás seguro de que puedes hacerlo solo? no te preocupes puedo ocuparme vale vamos a intentarlo coño ni se te ocurra no puedo pelear contra ellos a la Raya estuviese aquí vale necesito hacerme más fuerte bien pues vamos a hacernos más fuerte en el tuyo oh venga paga y te dejaremos en paz ni lo sueñes se acabó no dejes de pedir dinero tengo bocas que alimentar en casa la seguridad tiene un precio siempre lo ha tenido tú pagas nosotros te protegemos si no pagas no hay protección protección ¿de qué? es de vosotros de que necesitamos protección te lo iba a poner fácil mierda aquí hay problemas aún mayores oye no me gusta intervenir en las relaciones comerciales consensuadas pero te pido que te pero te pidió que te fueras será mejor que no te metas amigo esto no te concierne lo es cuando estás causando problemas en la sala de juegos que tanto amo es el viejo gamer como yo al ataque que hace un enclenque como tú hablando con esos aires de grandeza déjame decirte lo despacio para que lo entiendas esta sala de juegos es mi territorio dame una paliza te voy a hacer entrar en razón muy bien vamos vamos jasen se llaman jasen ayúken buflan endiablado al viejo gamer no eres rival para mi mierda el señor camisa limpia pega duro pagarás por esto vaya este tipo es duro de pelar gracias señor no ha sido nada voy a seguir jugando de acuerdo claro que sí por favor quédese todo el tiempo que quiera las partidas corren a cuenta de la casa naturalmente mientras estén mis recreativos estaremos a salvo de esos matones este tipo parece muy modesto pero es muy fuerte me pregunto cuál será su secreto ahora hablaremos con él primero o nada más espero que esos matones no vuelvan a aparecer por aquí vale hay un montón de peluchos adorables en esta máquina quedan algunos tickets en la ranura bien puedo usarlos pero en qué son los personajes troquelados de Future Fighter a ver cuáles hay Future Fighter no quiero saber cuánto tiempo y dinero he gastado en esto podría jugar aquí para mejorar mis habilidades pero no tengo monedas nunca he sido bueno disparando a cosas qué suerte alguien dejó sus tickets junto a los controles bien señor señor soy bandi qué pasa chico estoy ocupado si quieres jugar ponte en la cola puede enseñarme a pelear qué si solo quieres robarle el dinero del almuerzo a alguien olvídalo por qué necesitas echar un alumno de instituto como tú quiero decir tan solo es un funcionario normal y corriente no podría decir lo mismo de usted empezamos mal como lo sabes su uniforme bueno chico por favor necesito aprender a protegerla una chica supongo que quieres hacerte fuerte por ella una mujer verdaderamente digna de atamaría por lo que eres chico pero es una razón noble para luchar si es que hay alguna te enseñaré de verdad después de que derrote al último jefe y cuándo será eso no lo sé vale bien pero tengo que derrotarlo tengo que eso es otra flor de inmersión podría usarla para ayudarle sí pero primero quiero ver esto tío las canciones de esta máquina realmente te hacen que quieras bailar voy pillando todos los tickets que pueda tengo 10 ya otro refresco espera aquí esta máquina está rota que hacen esos tickets aquí me los llevo tengo 14 vale pues entramos el jefe el último jefe si derrota al último jefe de este juego igual también podría hacerle frente a mi jefe pero no puedo estoy demasiado asustado puedo sentir que algo me carcome no puedo hacerlo yo solo venga vamos allá veamos si pulso este botón hostia es río mister boss no no puedo permitirme ser una manta toda la vida derrotaré al último jefe en este juego y en mi empresa ah vale y hay que vale bien 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 encontraré mi voz hemos ganado que bueno tío contra Mr. Bison tío toma ya despota sadista sediento de poder que bueno era el final de Street Fighter ¿no? perfecto perfecto parece que lo tenemos ¿no? ahora nos va a ayudar lo he conseguido he vencido al último jefe y ahora lo entiendo si pienso en la pelea como un juego si puedo hacer eso has descubierto mi secreto chico recuerda este juego cuando te enfrentes a tus adversarios lo que necesitas es absoluta concentración que tu miedo no te detenga lo haré aquí está han vuelto los matones pero ahora somos fuertes jefe esa es la persona de la que a B véncelo jefe si que piensas que eres la hostia tu territorio todo este pueblo nos pertenece venga vamos pelea contra mí alma crees que puedes enfrentarte a ese matón hombre ahora somos unos pros piensa en ello como una prueba para tus nuevas habilidades vea por todas muy bien venida por mí jefe motorista mi combate es un poco más complicado que el suyo no es muy complicado tampoco pero bueno es demasiado fuerte y ahora un chico de instituto que es lo que pasa con los frikis que pasan por esta sala de recreativos marchaos y no volváis ahí venga fuera pírate siempre se queda este peringado solo adiós chico también estás protegiendo los recreativos estoy bendecido estarás bien a partir de ahora chico si ahora podré proteger a raya bien sea un buen hombre y protege a quienes te importan gracias señor de verdad que es un buen maestro no hace falta que me llames señor pero supongo que podrías llamarme sensei como en otras artes marciales por supuesto sensei sensei como esperaba suena bien muy divertido de este capítulo adva puedes jugar gratis a future fighter siempre que quieras vale yo invito pues vamos a darle pero dudo que tenga tiempo para jugar recuerda es importante parar y tomar un respiro de vez en cuando donde he oído eso antes ocurre algo a nada me tengo que ir muy bien estaré esperando a que vengas a jugar intenta superar mi segunda mejor puntuación mientras lo haces eso es tenía planeado superar la puntuación más alta de future fighter una partida de vez en cuando no hace daño vamos a hacerlo ¿no? tal vez una partida rápida claro que sí muy bien aquí llega un nuevo contrincante start será vamos cada vez será más complicado supongo ¿no? height score es 1500 pero no me dan puntos o sea así 600 mira claro que no puedo perder ya se va complicando es que hay que llegar a 1500 ¿sabes? oh estoy fallando mucho ahora bien le he dado va estamos a 1 uff mierda ¿qué ha pasado? wow la barra es durísima va le he dado ¿eh? no le he dado no cabrones mierda mierda ¿sí? hemos empatado ¿eh? ahora es de superarlo tío va espérate qué locura es esta ¿no? a ver mierda para acordarme del puto patrón ¿eh? vale mierda no es fácil ¿eh? le he dado tío le he dado bien le di ya está superado aquí estamos tengo el récord amigos exit la hostia la puntuación más alta por fin he superado la puntuación más alta ¿de quién era entonces? ¿de quién iba a ser? rfn ¿por qué me resulta tan familiar? en fin ah la r no será la 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 otra la rayama o sé de fábula lo he conseguido oh y al conseguirlo otra página genial son los recuerdos ves era ella sí supera esto come mierda mocoso uff al menos algo bueno salió de este día cuidado mantén los ojos en la pantalla o te haré papilla ¿qué pasa? ¿qué te ha pasado hoy? he vuelto a sacar una mala nota y mi profesor me ha gritado me llamo idiota ¿qué clase de profesor dice algo así? sí eso está mal pero no dejes que te afecte quizá no seas la mejor de la clase pero tienes otros talentos puedes escribir y dibujar y también es bastante buena en uter fighter no te estreses de verdad es importante parar y tomarse un respiro de vez en cuando después puedes volver a esforzarte al máximo ¿vale? bueno sí pero aunque solo sea una vez quiero hacer que mis padres estén orgullosos y no estaría mal escuchar a un profesor elogiarme por una vez tal vez pueda darte clases particulares estoy en el instituto seguro que puedo ocuparme de que sea que de lo que sea que estés haciendo en clase pero no quiero estudiar hoy es hora de jugar a las recreativas tal vez después de esta partida trato hecho ¡guau! he ganado ¿qué otra vez? ¿cómo demonios lo has conseguido? de todos modos ya es hora de dejar de jugar ¿qué tal si estudiamos un poco? ¡oh! vale, vale ¿qué? ¿qué ha sido eso? me duele mucho la cabeza otro recuerdo perfecto y tenemos otra parte del cuento ¿no? por un lado ya también tenemos lo de superar la puntuación o me quedan muchas cosas por hacer de todas maneras y hay otro pasaje lo de los tickets que no sé para qué me servirá y hay otro pasaje ¿no? de nuevo el cometa comenzó bueno yo creo que lo voy a leer cuando estén en orden tío porque si no no me voy a enterar mucho de la historia vale, vale nada ya está lo de los tickets tío me jode porque no me sirven de nada vale pues es hora de pelear ¿no? ya por un lado podemos ir por aquí ¿qué actitudes es esa? ¿buscas pelea? tú y Eric sois los que habéis empezado déjame pasar si no quieres que te patee bien bailemos matones de instituto va esto ahora es un juego de niño tío comparado con el he aprendido mucho ¿sabes? con la recreativa esto va como a cabra lenta ahora volveremos chucho espera y verás vale tenemos un camino hecho ahora eres fuerte bien hecho dime almirante ¿me merezco a raya? eso aún está por verse pero tu entusiasmo es encomiable ahora a la tarea que nos ocupa deberíamos asumir que Eric ya se ha recuperado de las existencias del supermercado los archienemigos pueden ser así de predecibles ¿sabes dónde podemos encontrar los ingredientes? ¿por qué crees que Eric siempre está tan molesto? ese chico lleva nos molestando a raya supongo que su naturaleza es ser desagradable la gente como él el mundo sería lo mejor sin ese tipo de gente vale los ingredientes ah mira los gatos nos ayudarán supongo los secuaces gatos callejeros amigo tenemos orejas de toda la ciudad nos serán de gran ayuda deberían estar de camino con la información ahora mismo cómo ha ido chicos los huevos cloquea mis huevos cloquean ya veo ya veo hay alguien viendo cerca de la mezquita que tiene una gallina podemos conseguirla ahí vale el chocolate he visto a un niño con mucho chocolate cerca de del cibercafé igual podríamos pedirle al niño que compre algo para nosotros y hay un cerezo vale me ha felitado por mi elegante nuevo puesto al mando bajo el cerezo te refieres al refugio que te construimos raya y yo vale espera eso era un cerezo comprobemos ese árbol puede que aún tenga frutos estoy de acuerdo vale ahí lo tienes huevos en la gallina cerca de la mezquita chocolate el niño cerca del cibercafé y cerezas del árbol junto al refugio gracias por la información gracias a todos miau miau vale pues nada vamos antes voy a acabar con el otro también aquí había otro payaso así que ahora quieres contraatacar pues venga vamos allá es que voy despacio porque somos tan fuertes ya hemos llegado a un nivel ahora que nada puede con nosotros mamá duele venga ala vete ya lo tenemos perfecto bien pues desalojado las dos zonas ya podemos ir donde queramos vamos a ver aquí si hay algo de lo que buscamos esto es lo de la mezquita pero esto es un aún tenemos que contar cosas de la lista no tenemos los huevos vale 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 aquí hay un gato este es nuevo ¿no? vale este no lo habíamos visto le llamaremos mago mira hostia este es Ronaldo con el peinado ese ¿no? ah Ronaldo la el héroe del fútbol el mejor jugador de fútbol del pueblo ya te digo si si con el peinado se que se hizo en el mundial de Japón mi desafío especial de toques de balón que honor tan grande te daré este envoltorio de chicle yoman con la letra m si consigues dar 50 patadas tía vamos a ver ¿no? claro ¿estás listo para el desafío? preparado vamos allá ¿qué pasa? estás fallando joven solo has conseguido darle cero toques vuelve cuando estés seguro de que puedes superar mi desafío y como lo voy a hacer vale vale tengo que hacerle algo yo bueno nada se debe ser que necesito algo ¿eh? ah hola hace buen tiempo ¿verdad? aquí no se puede entrar no ah mira las gallinas disculpe ¿esta gallina es suya? ¿tú crees el chico siempre va con el que va con rayas ¿sí? ¿por qué? ¿cuánto por sus huevos puedes llevártelos? ¿de verdad? cualquier amigo de rayas libre de cogerlo siempre me alegra ver a los jóvenes como comer sano debería saber que los huevos frescos son buenos para ti pero el problema es que no puedo darte ningún huevo ahora mismo mi gallina ha estado enfadada los últimos días siempre que intento recoger los huevos de la jaula empieza a letear como una loca tengo pesadillas con ella intentando comerme como si fuera un dinosaurio está encabronada ¿no la gallina? vale pues nada ¿y qué le pasa? ni idea después de que me picase por tercera vez dejé de intentarlo si tan solo pudiese hablar con los animales se lo preguntaría yo mismo a lo mejor tenemos que meternos en su mundo ¿no? vale no me piques hombre admirante ¿puedes traducirme lo que ha dicho? un gallo ha dicho que ha estado escuchando un gallo y su pícara llamada cada mañana ella está hablando y hablando de lo conmovedor que es y de cómo no podría estar con alguien que no fuese él se ha enamorado oh por supuesto hay un gallo salvaje junto al pantano que siempre está cantando mi pobre gallina lo debe escuchar cada mañana supongo que podría ayudar a atrapar al gallo para eso necesitas una bolsa para gallo toma puedes usar la mía gracias más me ha dado una bolsa para gallos a ver vamos a seguir sé qué le pasa puedo acariciarlo también caudillo no me gusta ser hombre un tug venga a ver si por aquí podemos ir hostia este es el de chocolate ¿no? chocolate está delicioso también le gusta el chocolate señor me encanta pero es difícil encontrar chocolate últimamente ¿podrías darme un poco? mi chocolate no es mío moriría moriría por este chocolate vale necesito tranquilizarlo podemos intentar meternos o un teléfono público podría hacer una llamada si tuviera una moneda a ver vamos a meternos dentro a ver qué pasa con el niño este no puedo dejar de pensar en chocolate el chocolate nunca deja de hacerme feliz es puro amor envuelto en forma de tableta ¿puede otro aperitivo desarrollar de esta manera? no eso es imposible hasta el chocolate más sencillo me encanta incluso como algún donut glaseado con chocolate no coja el chocolate es mío dice a ver qué pone aquí examinar la mejor comida reseña esto podría ayudarme a saber qué tipo de comida quiere el niño lo puedo poner dos a la toma jodete eso es demasiado sabroso para mí que tengo que equilibrar o algo que vale ha de ser el punto intermedio vamos a equilibrarlo vale ahí está esto no serán fideos instantáneos lokami este colorido naranja verde y rojo son verduras los fideos instantáneos son muy sustanciosos y las verduras demasiado asquerosas pero de alguna manera esto se ve delicioso interesante vale mi mamá hizo para almorzar el domingo por la mañana además estaba preocupada porque no quería comer verdura podrían ser mejores que el chocolate hola y ahora qué hay alguna comida nueva en la parte superior de la tabla de reseñas no nada puede superar al chocolate qué cabrones tengo que volver a igualarlo como este chocolate sanda es verdad nada puede superar esta bonita obra maestra dulce suave cremosa tenemos que seguir equilibrando esto vale a ver qué me dice esto a ver ah vale ya lo entiendo realmente lo del chocolate como eso vale con la galleta la galleta es un corazón y un pulgar vale tres estrellas y dos pulgares la taza y la fruta ahora lo he entendido ahora lo he entendido tío venga esto ensalada de frutas vale va que me hará otro sí creo que sí porque hasta que no se enciendan todas vale mamá vale ahora sí ya está conseguido por fin a la va dame el chocolate hijo qué pesadito eres venga eso es no hay nada mejor que la comida casera de mamá venga ya tenemos el chocolate cojonudo vale perfecto le llamaremos yo no a este venga teléfono necesita monedas anuncios y propaganda tapa en el cartel de esta empresa no hay nadie que lo limpie a ver buenas Atma no me dice nada más vale vale aquí no hay nada seguro y a ver es la la meta este a ver anda hay una rata ahí atrapada pobrecilla vamos allá pequeña eres libre tranquila tranquila que criatura tan adorable salvada que pasa aquí no hay cerezas este cerezo solía dar más cerezas de las que podíamos recolectar cuando aún no era pequeño mis amigos y yo solíamos treparlo para robar su fruta qué bonitos tiempos ahora el árbol está muerto si lo regamos de verdad si solo pudiera volver atrás en el tiempo y volver a comer esas deliciosas cerezas solía llenarme la boca con ellas junto a alguien quién era no lo recuerdo a inmersión espacial a ver aquí no hay nada el gallo tengo la bolsa para gallos pero cómo puedo acercarme sin que me vea idea oh igual si me escondo tras la hierba alta y camino lentamente puedo acercarme sin que me ataque jolín siente como si estuviese dentro de un videojuego hostia joder joder calamar tío uf cómo lo aguanta la mira el cabrón no cabrón qué mal el tío va a pillar en tu momento es bueno uuuh cuanta vamos de llegar un poco más cerca uf ahora sí espérate porque claro la tengo bien y venga yo espero que estés emocionado para una cita ciegas vale ya tenemos esto y ahora vamos al sueño de este tío que sería para las cerezas entonces una vez ya tenga esto y los huevos tenemos todos los ingredientes maldita sea este viejo cerebro se parece un recuerdo importante y aún así se había esfumado de mi cabeza si sólo pudiera volver atrás en el tiempo qué podemos hacer este árbol es un cerezo interactuar falta la manecilla de las horas de este reloj vale en teoría puedo salir ¿no? había un reloj en el justo aquí al lado por cierto esperad oye nunca te he visto antes le llamaremos cereza evidentemente está al lado de un cerezo aquí alguien ha tirado aquí su reloj pero le falta la manecilla de los minutos es antiguo pero puede que no funcione si yo ostras se ha caído algo vale manecilla corta del reloj ahora no tiene ninguna manecilla más y más basura apilada supongo bien tenemos la manecilla por aquí no habrá nada vale supongo que esos objetos que ahora no puedo hacer nada en algún momento me servirán también la bici y el recipiente ese vale ahora tenemos la manecilla o se tratará de tirar el tiempo para atrás perfecto perfecto que pasa aquí toma ya vale pero solo tenemos una encendida aún no si solo pudiese volver atrás oh aún no has encontrado cerezas marchando deliciosas cerezas pilla ah no estoy listo le pasa tú el de ahí yo si tú ayúdame a coger las cerezas entonces podremos repartirnos entre nosotros vale sacudir el árbol desde arriba coge las mejores cerezas siete racimos buenas vale marcas preparados listos vamos que bueno opa ah vale cuidado ya vale ya 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 lo pillo vale vale si si que bueno tío muy guay coge las mejores vale aguantarlo no tío me he pillado la serpiente venga va es que joder va muy rápido vale uy la he pillado epa epa vale los tenemos joder bien ya lo tenemos anda ya hay un chaval hermano hemos cogido muchas cerezas a su hermano se había olvidado de su hermano tío qué pena buen trabajo sabía que podía contar contigo aquí tienes tu parte bien ya tenemos todos los ingredientes vamos a contarle a mamá lo de las cerezas muy bien te hago una carrera a esta casa el último es una cereza podrida qué guay tío bien pues logrado cuánto te echo menos hermano pero estoy contento de volver a acordarme de ti atesorar este recuerdo guay pues ya está tenemos que ir a por los huevos básicamente lo que no me acuerdo por dónde era lo de los huevos ahora a ver por aquí quizá sí yo creo que sí hostia un momento porque aquí no había mirado qué hay no puedo soportarlo más debería llamar a las autoridades y hacer que cierres tenga paciencia señora por favor hablemos las cosas paciencia mi hijo se pasa aquí todo el día haciendo quién sabe qué mientras tus trabajadores no hacen nada al respecto y crees que tenga paciencia fue un grave error señora y me disculpo por completo hablaré con el personal para asegurarnos de viciar a los clientes menos de edad ese es un buen discurso que puede hacer al respecto una estudiante normal distinto como tú déjame entrar de una vez caray otra vez la letra A eh ya la tienes ¿verdad? vaya gasto de dinero es verdad podríamos haber gastado este dinero en los recreativos bien con 14 tickets vale le vamos a dar la letra a los chavalillos eh ostras exactamente 14 vamos a cambiarlos por un premio aquí tienes su letra A ah ya tenemos 3 letras ¿no? genial perfecto vale esta será la la de la tienda ¿no? bien hay que buscar la gallina vamos a dejar con su gallo va ya está feliz venga perfecto cojonudo ay que se han cabronado vale mi gallina ahora está cabreado ¿no? pero bueno supongo que son todos tuyos de verdad que siento las dos gallinas señor me pregunto hacia dónde se dirigirán bueno podemos pillarlas y lo tenemos he conseguido un huevo pues ahora ya podemos ¿qué? ¿qué es esta fruta de espectro tan extraño? no sé qué es hace buen tiempo ¿verdad? hay una fruta ahí seguiremos aquí está Ronaldo pero bueno ya ya lo averiguaremos supongo más adelante lo bueno es que ya podemos ir a la pastelería vamos a darle los ingredientes venga una cosa un cacao muy de muy buena calidad buen trabajo ah estas no son cerezas normales de las que puedes conseguir en la tienda pero puedo usarlas igualmente por supuesto huevos de calidad recién cogidos en la granja muy bien has traído todos los ingredientes fantástico espera un poco y empezaré a prepararla no 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 está bien abuelo me disculpo profundamente Atma parece que mis habilidades están un poco oxidadas no puedo hacer la tarta aún necesitamos a nuestra cocinera ¿sabe dónde puedo encontrarla? debe de estar en alguna parte del pueblo el otro día me preguntó cómo buscar recetas en internet dimsumsate rendang suspiros seguramente ya estarán ya estaría pensando en dejarlo lo siento abuelo lo que quiero decir es que seguramente siga buscando esas recetas en el cibercafé eso tiene sentido en el cibercafé ¿verdad? la encontraré abuelo no tiene de qué preocuparse gracias vale pues vamos a ir a por la 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 cocinera pero eso lo vamos a hacer ya en el siguiente episodio de este fabuloso juego así que nos vemos muy pronto y adiós en el cibercafé